Hoy fue despedido el cuerpo del periodista Juan Carlos Huerta, asesinado el día de ayer. Yo voy hasta Tabasco. Listo Ramírez, me enlazo. Buenas tardes, Yuri. Pues este día, alrededor de las 12 de la tarde, fue sepultado el cuerpo de Juan Carlos Huerta Gutiérrez, conductor, locutor y empresario radiofónico, el cual fuera acribillado el día de ayer aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Por espacio de una hora, se llevó a cabo una misa donde amigos y familiares le dieron el último adiós al periodista. Por parte de las autoridades, aún no se ha informado de avances en las investigaciones para conocer el móvil de este atentado, ni las características y detalles de los agresores. Muchas, muchas de las asociaciones periodísticas de aquí del estado se han pronunciado en contra de este hecho, exigiendo que sea esclarecido. De igual forma, visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han integrado a estas protestas, llegando aquí al estado para exigirse esclarezcan los hechos. También visitadores, así como fiscales y representantes de la Procuraduría General de la República, se han unido a la fiscalía para coadyuvar con las investigaciones, que esperemos pronto tengan un buen resultado. Nosotros continuaremos pendientes de esta información, Yuri. Muchas gracias, Cristo. Por supuesto, estaremos al pendiente. Vamos a la pausa, regresamos.